¿Cómo están? Me encuentro en las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria de San Mateo Atenco. ¿Qué hacemos aquí? Aquí está el letrero. Acabamos de hablar con el licenciado Villaseñor, que es el titular de esta área. No sé si es delegado, director o qué, pero hasta el momento es él. ¿Qué venimos? Venimos molestos a ver aquí el mal actuar de uno de sus funcionarios. Entonces, curiosamente, este funcionario acudió a las instalaciones de un negocio que tenemos, es una funeraria. Empezó a intimidar a mis papás. Tenemos todo esto videograbado. Los empezó a extorsionar. Y yo veo molesto porque esto provocó severos daños en la salud de mi mamá. Al señor se le estuvo diciendo que nos diera otra cita, que nos permitiera. Pero con el objetivo de obtener un recurso económico, la Jurisdicción Sanitaria, por parte de este encargado, el nombre Rodrigo N.N., lo vamos a poner así, pues por parte de él, todo esto lo tenemos videograbado con lo que se llevó a cabo ahí. Tenemos testigos de cómo, pues, Vía Telefónica, porque también es ingenuo, empezó a solicitarnos una cantidad y a decirle a mi mamá que se iba a tener problemas, temas que nos iban a cerrar, que no se iba a tener problemas jurídicos. Todo eso lo tenemos en serio. Y pues yo vine aquí a ver si tenemos algún tema para ponernos o regularizarnos, lo vamos a hacer. Pero se supone que en esta etapa de la cuarta transformación, en esta etapa donde nosotros debemos buscar que haya una mejor atención hacia el pueblo, pues no debemos de permitir este tipo de actos. Se supone que eso se está acabando. Y esta persona, Rodrigo N.N., que es un inspector, que va a acudir a los negocios, que se atrevió a dejarnos el número telefónico, del cual tenemos videograbada, cada conversación la tenemos videograbada. Inclusive hoy queríamos acercarnos a él para ver, ojalá y cayera. Lamentablemente no cayó. Pero estábamos a punto de aprenderlo, porque no se vale que este tipo de actos se esté llevando a cabo con los temas de la jurisdicción sanitaria del Estado de México. Que inviten a la ciudadanía a que cumpla, a que se regularice, pero que no nos extorsionen. Soy un luchador, soy alguien que expone el bueno o mal actuar de la autoridad. Aquí venimos y pedimos a que hablar directamente. Se enojan porque no nos queremos registrar. No nos queremos registrar por la mala manera en que nos atienen. Y tenemos el derecho de hacer atendidos inmediatamente con una persona que está encargada, no por alguien que nos va a poner trabas, trabas y más trabas. Yo soy Irving García y si tú tienes problemas, has tenido problemas, recuerden que en el gobierno anterior de muchas áreas dimos a conocer el mal actuar de la jurisdicción sanitaria del Estado de México. Y a algunas de ellas los logramos poner detrás de las reglas, reiniciar los procedimientos administrativos. Si a ti te han molestado los de la jurisdicción sanitaria del Estado de México, házmelo saber, que nosotros vamos a poner orden. El pueblo tiene que defender al pueblo. Y no podemos permitir que este tipo de inservidores públicos, de autoridades, quieran engañarnos, quieran hacernos daño, quieran corrompernos. Porque nosotros estamos dispuestos a cumplir. Su obligación es invitarnos. Para eso hay una norma jurídica. Pero lo que sí quiero que sepan es que no hay una ley jurídica que diga que yo me tengo que registrar como ciudadano. Lo que no está prohibido está permitido para el ciudadano. Sin encambio, los servidores públicos solamente pueden enseñarse a lo que la ley les faculta. No pueden hacer más allá de eso. No pueden extralimitarse a sus funciones. Porque eso es entrar o caer en una mala operación de lo que le encomienda la ley. Yo soy Irving García y si Dios el tiempo lo permite, desde aquí, desde San Mateo a Teco, nos seguimos bien en las calles. Cuídense mucho. Este video se hace con fines de combatir a la corrupción, evidenciando el buen o mal actuar de la autoridad, ya que estamos en contra de cualquier tipo de violencia. Te sugerimos que no seas parte de ella, ni incites al odio.